El Teatro Callejero Europeo encandiló al público de la capital en el Festival Lima Rueda 2011, auspiciado por la Municipalidad Provincial de Lima en la emblemática Plaza San Martín en el centro de la ciudad. Por primera vez las calles de Lima fueron escenario del Teatro Callejero Europeo. Con el nombre de Lima Rueda 2011, este espectáculo trajo música, baile, artes escénicas y la cálida participación del público asistente que se dejó contagiar con esta novedosa puesta en escena. Durante dos horas, los artistas utilizaron las calles para difundir el uso de las bicicletas como medio alternativo de transporte y junto a su talento, las enormes construcciones metálicas y adaptaciones extravagantes del vehículo de dos ruedas fueron la mayor atracción para grandes y chicos. La música y el espectáculo combinado del malabarismo con la moto, los ciclistas y usar esto como un espacio para diversión los días domingos. Espero que no sea solamente por ahora, que sea siempre, para que la juventud esté acá, vea lo que están haciendo y están preocupando por el Perú, por el futuro. El teatro, el arte, la pintura es lo mejor que hay. Este festival es parte del trabajo que está haciendo la Municipalidad de Lima en asociación con instituciones y colectivos sociales dedicadas a promover nuestra cultura. La gente no habla de esas cosas, pero en Comas, en Villa El Salvador, en El Agustino, en el Cercado de Lima hemos tenido cultura viva y hay más de 250.000 personas que han tenido arte y cultura por primera vez en Lomo de Corvina y en distintos lugares de nuestra ciudad donde nadie llevaba cultura. Eso nació entre Generic y un grupo de Comas que se llama LIT, Laboratorio de Investigación Teatral, que hacen un festival de arte callejero cada año. Entonces ahí nació ese intercambio entre ellos y por eso hay bastante gente de Comas. Esperemos que después de esta buena experiencia, porque ya podemos decir que es muy buena hoy día, ahora que estamos casi hasta el final, lo que esperemos es que se desarrolle más. Fue una tarde que terminó con una foto para el recuerdo en la Plaza San Martín y donde las ruedas tomaron las calles, una invasión que los limeños aceptaron con risas y aplausos.